He pasado por mil cosas que ya son erróneas He tenido la tristeza y también la paranoia He cargado tantos problemas que ni me acuerdo Si yo los recuerdo, ya me di cuenta que ni muerdo Que no tengo fuerza, en la vida voy en reversa Mientras que conversan, en mi cabeza cosas pesan Ya no hay desestresa, todo revuelve mi sentido No estoy mudo ni sordo, en esto yo me he convertido Voy perdido, pero tengo algo por lo menos Son mis pensamientos que si quieren fluir no lo freno Las hojas lleno, problema ajeno Los demás, la canción estreno, espero que pueda sonar Y he caminado, con lluvia un día soleado Nunca me he quedado, siempre teniendo lo apropiado He despedido a un familiar y fue un golpe bajo Le busqué el atajo y todavía no le encajo Y aunque algunos no quieran, esta vida sigue Con el tiempo me di cuenta que no todo se consigue Cuando me fatigue, no me traten de animar Porque es momentáneo, ya lo podré superar Y mientras tanto, disfrutaré mirando al techo Sin despecho a la vida por lo que conmigo ha hecho La mano le estrecho, y ya de paso aprovecho Le digo que voy a seguir el camino derecho Ya no sospecho, no estoy en momentos dramáticos No cunde el pánico, solo es el cambio climático He imaginado lo que en mi vida sería sin poesía Y la conclusión fue que yo no podría He tenido suerte, y como todos mala suerte Me mantuve fuerte, y así será hasta la muerte Quizás en dos días, o en 70 años más Solo quiero vivir lo que me quieres encapar He visto a personas que por nuestra ataque tengan Están lejos de la felicidad, nunca les llega He mirado, como en mi mar gente navega También vi irse a personas que quería que vengan ¿Qué voy a hacer? No los voy a obligar Si quieren irse por la puerta, ya se pueden marchar Ya que cada uno elige por dónde caminar Pero no siembran, donde no van a cosechar La gente está loca, es la pregunta que me choca ¿Cómo es que hacen para llenar caminos de roca? He pensado, en todas las cosas que yo hice Y me doy cuenta de dónde es que vienen mis raíces Es el consejo, que yo con esto te dejo Es para que aprendamos a vivir parejo No soy de esos viejos, a los que todos le hacen caso Pero no me atraso, y siempre voy lento en el paso Y hay que pensar, hay que soportar lo que le pasa a una persona Todo se puede pasar, no te llevaste tu lugar Porque te puede pasar algo que no puedas amenizar tu casa Gracias por ver el video